Buenos días, estamos en la feria de la ciencia Estamos aquí con dos niñas ¿Qué se llama? María, Inmaculada Encantada ¿De dónde venís? Se llama Enrique ¿Del mismo colegio? ¿Qué colegio? ¿Cómo se llama? Teidán Pedro de Cúmica Interesante ¿Es la primera vez que venís? Sí ¿Sí? ¿Qué os está apareciendo en la feria? Muguita ¿Muguita? ¿Habéis visto muchos teléfonos? Sí ¿Cuál es el que más os gusta? El de la mariposa ¿Todo el mundo dice el de la mariposa? Yo que ir ¿Todo el mundo lo dice? Bueno, ¿os gustaría venir a llevar bien? Sí ¿Tenéis un stand o no? Sí ¿Cómo se llama? De San Pedro de Cúmica El stand ¿Se llama así que el stand? Yo Se hace cosas de papel y esto Sí, ¿no? La papi docencia que hay Qué guay ¿Por qué sí que más o menos está? Tú tiras para adelante ¿En el fondo, no? Sí Muy bien, muy bien Entonces, me está apareciendo que es una feria muy bonita, ¿no? Sí Por venir y venir Sí Sin duda, ¿no? Maestro, traerme Traerme, traerme, ¿no? Sí Ya Pues espero veros otra vez por aquí, ¿eh? Un año que viene Adiós Adiós Adiós, gracias